bienvenidos ruteros y ruteras una vez más a este su canal la ruta del oro y algo más el vídeo de hoy tiene que ver con los celulares no vamos a ondear en la tecnología pero como dato curioso sabías que tu celular contiene una pequeña cantidad de oro te invito a que me acompañes a dar el paso a paso para saber cómo vamos a extraer ese precioso metal vamos y y y y Gracias por ver el video. Bueno, ruteros y ruteras, en este momento como pueden ver ya tenemos las placas de circuito de los celulares. Como vemos aquí en esta parte podemos ver enchape de oro. Todo este oro es de 14 kilates. Entonces queremos ver cuánto le podemos sacar de este enchape de oro. Lo que más nos sorprendió fue esta placa que realmente contiene bastante oro. Bueno, acá podemos ver lo que pudimos sacar hoy. Fueron unos cuantos celulares, tenemos otros todavía, pero nos cansamos. La verdad como no teníamos la herramienta indicada para realizar el desarme de estos celulares, entonces lo hicimos de otra manera. Bueno, entonces lo principal, ruteros, vamos a trabajar con un ácido que es altamente corrosivo, que es el ácido nítrico. Entonces es importante que utilicemos protección, mascarilla, vamos a utilizar guantes de estos, puede ser de lavar ropa, que son unos guantes muy resistentes, muy finos. Y vamos a utilizar mascarilla y vamos a vertir el contenido de este ácido nítrico en este recipiente. Tengan mucho cuidado. Ya saben que los menores de edad no pueden realizar ningún tipo de procedimiento con estos ácidos, no pueden manipular este tipo de ácidos. Es muy peligroso, es altamente corrosivo. Si pueden apreciar en este instante, ya empezó a generar algún tipo de gas que puede ser altamente tóxico. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo por tres días. En tres días regresaremos a ver qué tanto oro o qué tanta lámina de oro de 14 quilates pudo soltar esto. Hola ruteros, ya han pasado más de tres días. En este momento ya estamos limpiando lo que son estos circuitos de celular. Como pueden ver acá, en este lado, hay chispas de oro o láminas de oro que han estado, que están flotando ya como tal. Aquí podemos ver una. Este es el ácido. Así quedó después de haber eliminado cualquier tipo de otro material o mineral que no corresponde al oro. Separando las partículas de oro de estas láminas. Entonces, acá las limpiamos para que caigan los residuos de oro. Vamos separando aparte estos circuitos que ya no nos sirven para nada. Recuerden, ruteros, que es muy importante. Si son menores de edad, pidan ayuda a un adulto responsable para que les colabore con eso. Porque ustedes no pueden manipular ácidos. Tener protección al manipular cualquier tipo de ácido. Porque estos ácidos son altamente corrosivos. Incluso pueden intoxicarse. Entonces, ser muy responsables al momento de manipular este tipo de químicos. Aquí lo estamos limpiando para que caigan las partículas de oro. Caigan en este recipiente. Lo limpiamos con un atomizador o rociador. Lo limpiamos con un atomizador o rociador o rociador. Y nosotras son de kenal. Mira cómo quedaron de limpiescviles. Estas arquitectas. Estas archivan. No. Lo limpiamos con un atomizador. No. Lo limpiamos con un atomizador.